Andalucía es una de las regiones más hermosas y culturalmente ricas de toda España. Recorrerla entera y descubrir sus secretos es una cuestión que puede tomar décadas. Por eso, quiero mostrarles mi Top 10 Andalucía, con los mejores lugares para visitar en esta comunidad autónoma. Esta lista está basada enteramente en los lugares que he conocido por allí, así que si falta alguno recuerden mencionarlo en los comentarios. También les digo que no están en orden de preferencia. Todas estas ciudades son hermosas y valen la pena una visita. Ahora sí, acompáñame a descubrir estos lugares con encanto en Andalucía. La primera ciudad que les tengo que mencionar es la increíble Sevilla, que siempre estará como parte de lo mejor de Andalucía. Debo confesar que esta es mi ciudad favorita de España, y es que es uno de los mejores lugares para visitar en Andalucía. Hay tanto para hacer en Sevilla que es para mí una de esas ciudades inagotables, como París o Roma, y esto tiene su precio. Sevilla es muy popular, y es que ¿quién no quiere conocer la que fue la ciudad más importante del imperio más grande del mundo? No se pierdan la Catedral de Sevilla, la Catedral Gótica más grande del mundo, y la más grande de España, donde están nada menos que la tumba de Cristóbal Colón. Suban a la torre, llamada La Giralda, el símbolo de la ciudad, y tengan increíbles vistas de la ciudad. No se pueden perder tampoco el Real Alcázar de Sevilla, uno de los palacios más increíbles de España, con unos salones espectaculares, como el Salón de los Gobernadores, con una cúpula de oro que es simplemente increíble, y el Patio de las Doncellas, de estilo mudéjar que está verdaderamente espectacular, además de interminables jardines. Todos estos monumentos son patrimonio de la humanidad desde 1987. Otra cosa que no te puedes perder en Sevilla es la espectacular Plaza de España, una de las más hermosas del país. Acá se rodaron algunas escenas de Star Wars, déjenme en sus comentarios si han visto estas escenas. Ahora quiero hablarles de una de las joyas de Andalucía, Granada. Para muchos la ciudad más bonita de España, y es que tiene mucho por qué. No solo es una ciudad preciosa, sino que se encuentra a los pies de la Sierra Nevada, así que en los meses fríos las vistas son espectaculares, y en verano las temperaturas son mucho más suaves que en otras ciudades de Andalucía. Así que cualquier momento del año es bueno para ir a Granada. En la parte baja de la ciudad, hay varios edificios que vale la pena ver, como la Catedral de Granada, de estilo renacentista, la Capilla Real de Granada, donde descansan los Reyes Católicos, Juan a la Loca y Felipe el Hermoso, el Monasterio de San Lorenzo y la Basílica de las Agustinas, las dos con espectaculares frescos. Sin embargo, a lo que todo el mundo viene a Granada es a ver el segundo monumento más visitado de España, y uno de los más hermosos del mundo, la Alhambra. Es patrimonio de la humanidad desde el año 1984, junto con el cercano barrio árabe de la ciudad, Alba y Zin. Este espectacular edificio es un conjunto de palacios levantados por los Reyes Nazaríes de Granada en la Edad Media. Cada palacio es más espectacular que el otro, y entre eso y las espectaculares vistas que tienen te dejarán boquiabiertos. El siguiente destino es la Ciudad Califal de Córdoba. Esta hermosa ciudad es patrimonio de la humanidad desde 1984, y es una verdadera joya. Era la capital del Califato de Córdoba durante la Edad Media, así que se convirtió en la segunda ciudad más grande del mundo, solo superada por Constantinopla. Para esa época ya contaba con iluminación en las calles, y era el centro del conocimiento en Europa. Hay un montón de monumentos espectaculares en la ciudad, y es que tiene el segundo casco histórico más grande de Europa. Pero lo que no se pueden perder es la Mezquita Catedral de Córdoba, uno de los monumentos árabes más importantes de España. Data del siglo VIII y es simplemente espectacular. El enorme bosque de columnas y arcos resguarda un sinfín de obras de arte, como la maxura, con techos y decoraciones de oro. En el centro se encuentra la remodelación cristiana de la obra catedral, que aunque es hermosa, no compite con el resto del monumento. No se pueden perder tampoco el Alcázar de los Reyes Cristianos, donde Cristóbal Colón pidió los fondos para su expedición marítima, y tampoco la Judería, una de las más hermosas de toda España, con su infinidad de callejuelas estrechas y casas de muros altos. El día tiene que acabar viendo el atardecer desde el Puente Romano, otra de las joyas y símbolos de esta bella ciudad. La siguiente ciudad de la lista es una de las más famosas y buscadas de España, Málaga. Málaga es una ciudad vibrante, con calles animadas, donde encontrarás tiendas de todas las grandes marcas y algunos monumentos increíbles. Su catedral es un lugar que vale la pena conocer, y aunque no sea ni la más bonita, ni la más grande de España, es un lugar hermoso. En sus calles encontrarás espectaculares palacios, incluyendo uno donde se encuentra el Museo Picasso, uno de los mejores dedicados a este pintor, originario de esta preciosa ciudad. Para tener vistas increíbles de Málaga, recuerden subir al precioso castillo de Gibraltaro y disfruten del interminable Mediterráneo a sus pies. Ahora quiero hablarles de una de las ciudades que guardo en mi corazón, Cádiz. Cádiz es sencillamente hermosa, una ciudad que aunque pequeña, guarda muchos rincones para descubrir. Esta ciudad se encuentra en una península muy estrecha, así que por casi todas partes tendrán la suerte de ver el mar y quemar. Hay un montón de monumentos interesantes con iglesias hermosas, torres de vigilancia, castillos y hasta murallas. El monumento más importante de la ciudad es la Catedral, una iglesia muy linda que ha sufrido un montón por su cercanía con el mar. Se puede subir a una de las torres y tener algunas de las vistas más impresionantes de Cádiz. Eso sí, estén muy atentos porque cada 15 minutos las campanas suenan, además de darte un susto de muerte, te dejan sordo el resto de la visita. Otro sitio genial para visitar es la Torre Tavira, donde están las mejores y más típicas vistas de la ciudad. Y por supuesto, tienen que comer y comer rico y barato, pues Cádiz es una de las ciudades más baratas de España. No se pierdan de probar los mariscos y pescados, aunque por lo general todo lo que se come en Cádiz está muy bueno. Muy cerca de Cádiz se encuentra la siguiente ciudad que no es otra que la línea de la Concepción. Esta ciudad, aunque muy poco visitada, es una de las mayores sorpresas que me he llevado en España. No solo tiene muy pocos turistas, sino que además tiene playas increíbles que parecen infinitas, que además tienen las mejores vistas del Peñón de Gibraltar. La línea es una ciudad reciente, así que no abundan los monumentos, pero se pueden visitar varios castillos, como el increíble Castillo de Santa Bárbara y la preciosa Torre Nueva, con vistas espectaculares del mar. También en la línea se encuentra uno de los pocos campos de golf del mundo con vistas al mar y vaya vistas. El puerto deportivo también ofrece una experiencia inolvidable y tiene uno de los alojamientos más encantadores de España, las Boathouse. Tienen que disfrutar de comer, pues la línea es un paraíso gastronómico. Y por supuesto hay que terminar el día disfrutando de los magníficos atardeceres de la ciudad. Mucho más cerca de Cádiz, Jerez de la Frontera es otro de los lugares imperdibles de Andalucía. Esta es la ciudad más grande de la provincia de Cádiz y también uno de los motores de la región. La tradición vinícola ha hecho de Jerez una ciudad conocida en todo el mundo y hay un montón de preciosas bodegas que se pueden visitar en la ciudad. También son famosos los espectáculos con los caballos andaluces, aunque cuando fui no estaban disponibles. No se pierdan de visitar la preciosa Catedral de Jerez. También la cercana iglesia de San Miguel es muy hermosa y por supuesto el Alcázar de Jerez de la Frontera, uno de los monumentos más interesantes y menos conocidos de la ciudad. Aunque siempre perderse por las preciosas calles del centro es un plan perfecto para esta hermosa ciudad. La siguiente ciudad es el puerto de Santa María, una escapada muy común para la gente que visita Andalucía y es que esta ciudad llamada la ciudad de los 100 palacios cuenta con un hermoso casco histórico y con algunas de las mejores playas de la bahía de Cádiz. Hay muchos paseos y monumentos para visitar, aunque sin duda la Basílica de Santa María en la Plaza de España es el más conocido y hermoso de todos. Cerca se encuentra el Castillo, una preciosa fortaleza que se puede visitar en recorridos guiados. La calle Luna es una hermosa calle peatonal llena de muy buenos restaurantes que vale la pena recorrer y por supuesto hay que darse una vuelta por la avenida de la Baja Mar para disfrutar del río Guadalete antes de desembocar en la bahía. La próxima parada es el increíble pueblo de Arcos de la Frontera, un lugar que pareciera ser sacado de un cuento de hadas. Este precioso pueblo está encaramado en una peña con el río Guadalete a sus pies y enormes cultivos en sus alrededores, así que las vistas desde casi cualquier punto son impactantes. Hay un par de iglesias preciosas y un castillo que es propiedad privada, pero lo más interesante de este precioso pueblo es perderse en sus calles estrechas y encontrar rincones con vistas inacabables. Eso sí, en el verano tengan cuidado pues sus paredes blancas hacen que el calor en las calles sea casi insoportable, así que eviten estar fuera las horas más calientes del día. Y por supuesto no se puede acabar esta lista sin hablar de los pueblos blancos de Cádiz. Hay muchísimos y son lugares espectaculares todos. No tuve la suerte de visitarlos todos pero si tienen la oportunidad no la desaprovechen. Entre estos pueblos se encuentran Arcos de la Frontera, Bornos, Sahara de la Sierra, Medina, Jimena de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Espera y otro montón de sitios. Espera me pareció un pueblo precioso con las típicas casas blancas, una preciosa iglesia y un imponente castillo en la cima de una peña con vistas increíbles. También hablaré por aquí de Sanlúcar de Barrameda donde además de tener una playa preciosa se dice que es una de las capitales gastronómicas de España pues se come delicioso y muy barato. Estos han sido los lugares que más me han encantado de Andalucía. Díganme en los comentarios qué otros lugares debo visitar de esta inagotable comunidad autónoma pues estoy seguro de que me queda mucho por descubrir. Nos vemos en un próximo video. Chao mis chamos. Chao.